Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a intentar enseñaros cómo hacer una gestión eficiente o rápida o cómoda de los escenarios para Flight Simulator, cómo instalarlos, desinstalarlos, gestionarlos, etc. Bien, bueno, pues, como veis mi versión está en inglés, pero es muy fácil que, como las opciones son las mismas en los dos idiomas, va a ser muy fácil que hagáis el cambio. Bien, todos sabemos que Flight Simulator incluye una serie de escenarios por defecto que incluyen siempre el mismo tipo de pista, el mismo tipo de torre, el mismo tipo de terminales, estándar para un gran número de aeropuertos a lo largo del mundo, aunque sí que incluye algunos más detallados. No obstante, con el paso del tiempo descubriremos que hay aeropuertos que no existen en la instalación por defecto de Flight Simulator y que tenemos que instalar a mano, porque, como digo, cuando Flight Simulator salía al mercado esos aeropuertos simplemente no existían. También puede suceder que queramos mejorar un aeropuerto para darle un aspecto más realista o añadir terminales que no existían en el momento de publicación de Flight Simulator, etc. Para eso tenemos dos opciones, una son los fabricantes de pago y desarrolladores de pago, con algunos con una calidad extrema, increíble, que suelen incluir su propio instalador y, bueno, simplemente instalar siguiente, 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 ya tendríamos el escenario funcionando. Sin embargo, hay algunos escenarios que, aunque son de pago, se instalan de forma manual y, por supuestísimo, todos los aeropuertos, todos los escenarios gratuitos también debemos instalarlo de forma manual. Bien, en este vídeo no solamente vamos a ver cómo aprender a instalarlo, sino también algunos otros aspectos que son de importancia en la gestión de los escenarios. Nos vamos a la pestaña de Settings, Ajustes, y nos vamos a la librería de escenario, Library Scenery. Aquí tenemos el orden de cómo están instalados y es importante que sepamos que la prioridad, la columna de prioridad, tiene una importancia tremenda. Bien, hay un aspecto que no voy a hablar demasiado porque ya tengo un documento publicado en la web de Eral Andalus. Tenéis aquí arriba el enlace, lo pondré también para que lo veáis ahora en el vídeo. Con lo cual, invito a quien quiera saber más sobre el tema. A que se lea este documento porque, como digo, no voy a explicarlo todo en detalle, simplemente por encima. Bien, tenemos que saber que para que el mundo de Fly Simulator se vea correctamente, primero vamos a necesitar una serie de escenarios base. Estos escenarios vienen ya por defecto en Fly Simulator y vienen abajo del todo. Es lo que menor prioridad tiene. La prioridad, cuanto mayor es el número, sobrescribe o queda encima de los que están por debajo. El base, como vemos, está abajo del todo. Luego, encima de la base irían las mallas. Las mallas, como veis aquí en la imagen, es la orografía, es el terreno, las elevaciones que tiene el terreno en toda la parte del mundo. Por lo tanto, primero, como digo, carga la base, después carga la malla. La malla, como estáis viendo, es simplemente eso, una malla. No tiene nada. A esa malla hay que aplicarle, digamos, el color, las texturas. Pues, por ejemplo, por aquí, si esto es una depresión, quizá por aquí venga un río. Bueno, pues habría que decirle que por esa zona viene un río. Si esto es montaña, bueno, pues habría que decirle si es de baja altitud o si es una alta montaña, pues lógicamente estaría todo cubierto de nieve. Es decir, esa textura tendríamos que cubrirlo. Y encima, bueno, como veis, texturas tendrían dos tipos. Son unas serían genéricas las que aplica Flight Simulator a todo el mundo, pero luego, aparte de algunos escenarios, pueden tener texturas específicas. Como, por ejemplo, aeropuertos personalizados. Sin duda habréis llegado a algún aeropuerto en el cual veis que a la hora de llegar el terreno del aeropuerto cambia y es fotorrealista. Bueno, pues esas texturas serían específicas de ese aeropuerto en particular. Y encima de todo este mundo, encima de la malla, encima de las texturas, sería donde colocaríamos los aeropuertos. Las terminales, los aviones, los vehículos, las casas, edificios, autogen, etc. Todo eso. Bien, como digo, el orden es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Si nos vamos a cualquiera de los aeropuertos que yo tengo instalados de pago, por ejemplo, el mega aeropuerto de Paris-Orly de Aerosoft, el hecho de que este aeropuerto esté encima de los demás hace que le damos prioridad. Veremos este aeropuerto y no otro. ¿Por qué? En la parte inferior tendremos otro serie de aeropuertos. Por ejemplo, en este caso el de Paris en concreto no sale. Pero veamos, por ejemplo, el de Berlín. Bien, pues si yo instalo un aeropuerto de Berlín extra, necesito obligatoriamente que esté encima de este para que lo sobreescriba. Si no, de otro modo, si el aeropuerto de Berlín que yo instalo está por debajo de este, el que veré será el aeropuerto por defecto de Flight Simulator y no el escenario personalizado. Bien, bueno, pues como digo, más información, leeros este documento. Hasta aquí no voy a explicar nada más. Bien, como muchos de vosotros sabréis, si yo quiero añadir ahora mismo un escenario, tengo que pinchar en el botón Add Area o Añadir Área. Pero a partir de aquí es cuando surgen las dudas sobre cómo añadirlo. En la estructura de Flight Simulator tenemos una carpeta. Si entramos en mi instalación, ya sabéis que no es recomendable instalar Flight Simulator en la carpeta Archivos de Programa por una serie de historias de permisos. Con lo cual yo lo tengo instalado en CFSX. Bien, en CFSX hay una carpeta que se instala por defecto que pone Add-on Scenery. Hay muchas aplicaciones que instalan aquí ya algunas de sus texturas. Como veis, Flight Simulator la utiliza. También la ciudad de Nueva York. Es decir, hay varios aeropuertos que se instalan aquí. No obstante, cuando yo instalo escenarios de forma manual no me gusta utilizarlo. Y ahora veréis por qué. Bien, aquí tengo tres aeropuertos que he bajado de prueba. Y vamos a ver qué nos ofrece cada uno de ellos y cómo podríamos instalar cada uno de ellos. Uno de ellos es el aeropuerto de Dakar. Y como vemos, aquí tenemos tres carpetas. Doc en la documentación. Y luego tenemos Scenery y Texture. Bien, para que Flight Simulator reconozca que un escenario es un escenario, necesita obligatoriamente la carpeta Scenery. La carpeta Textura, vemos que en este caso tiene un montón de información, pero podría llegar a estar vacía. Sin embargo, sí que es imprescindible que dentro de Scenery hay una serie de archivos que van a terminar en .bgl. En ocasiones hay archivos con otras extensiones, pero es imprescindible que se llame bgl. Con lo cual, si no tenemos esa carpeta, Flight Simulator no lo reconocería. Como vemos, lo tengo aquí, pero lo voy a borrar. Bueno, antes de borrarlo, comentar otra cosa. Como decimos, ¿dónde copio estos archivos? Bien, bueno, yo tengo primero una costumbre, que es la siguiente. Para no mezclar escenarios, yo siempre lo que hago es le pongo el nombre primero de la ciudad de destino y después pongo el código ICAO. Y así lo localizo más fácilmente. Si yo cojo ahora esta carpeta, la copio y me la llevo al Addon Scenery, es una buena opción, pero suceden dos cosas. Primero, que al final acabaría aquí con una gran cantidad de carpetas, que mientras instalo es muy fácil, pero si en algún momento, por cualquier circunstancia, quiero desinstalar, se puede ser todo un poco de locura. Y en segundo motivo, es que mi unidad C es una unidad SSD y tengo el espacio relativamente limitado, con lo cual no me interesa instalarlo todo en Addon Scenery, porque llegaría un momento en el que me faltaría espacio en el disco duro. Bien, yo lo que tengo es un disco duro dedicado exclusivamente a Flight Simulator y aquí tengo FSX Sceneries. Y lo que hago es, para clasificarlo mejor, me lo pongo por continentes. Y luego las zonas que son de agua, pues entonces Atlántico, Pacífico, etc. Con lo cual, por ejemplo, para Dakar me iría a África, me iría a Senegal y entonces aquí tendría la carpeta Dakar GOI. Y aquí tendríamos una copia de la carpeta que habéis visto. Voy a quitar el escenario, lo voy a delete, borrar, vamos a OK para que recargue la lista de escenarios. Bien, vamos a agregarlo ahora como si estuviéramos de cero. Bien, pues pinchamos en Add Area. ¿Qué es lo que yo he hecho aquí? Yo he hecho un acceso directo, porque si no tendría que estar yéndome a Equipo, Addons, FSX Sceneries, etc. Entonces yo lo que he hecho es un acceso directo dentro de la carpeta... A ver, no, esto estaba aquí. Ahí, perdón. Bien, decía, perdón, que me he perdido. Aquí. Estoy en FSX y tengo Addons Scenery, pero aquí justo encima, como veis, tengo una carpeta que empieza el nombre con un guión bajo para que aparezca siempre en la parte superior. Como veis, simplemente es un acceso directo. Y así lo tengo muy fácil, perdón, porque cuando le doy a Addons Area, me voy aquí y esto me lleva directamente al disco... Bueno, es un acceso directo, pero me llevaría directamente al disco E que os he enseñado antes, solo que me ahorro un par de clics. Bien, como digo, me iría a África, Senegal, Dakar. Y aquí nos tenemos que quedar quietos. Windows 7 tiene un pequeño fallo con Flight Simulator, de modo que si yo pincho en OK, no pasa absolutamente nada. No carga el escenario. Para que cargue tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a Senegal, Dakar, y una vez que estoy aquí, pincho una vez en OK y la segunda vez con el botón derecho en la zona en blanco de la pantalla. Es imprescindible hacerlo así. Y automáticamente carga el escenario. Si ahora pinchamos en OK, automáticamente se actualiza la librería de escenario. Pero podemos tener otros escenarios. En este caso, como vemos, ya tenemos estas dos carpetas, pero podemos encontrarnos con cosas diferentes. Por ejemplo, si entramos en la carpeta de Turban, la instalación para Flight Simulator 9, no la 10, vemos como siguen estando estas dos carpetas. Pero en este caso, como veis, Texture, la textura está vacía. De hecho, incluso podríamos borrar esta carpeta y el escenario seguiría cargando. Pero sí que es imprescindible que esté la carpeta Scenery. Todo lo que esté dentro será lo que va a cargar Flight Simulator. Todo lo que está fuera es información para la persona que lo va a instalar, pero Flight Simulator ignora los archivos que están fuera. Como vemos, aquí tenemos una descripción. Pues el aeropuerto, bla, 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 bla. Aquí tenemos las instrucciones de instalación. Simplemente está explicando más o menos lo que yo estoy diciendo. Y aquí nos aparecerían las frecuencias de navegación. Cada desarrollador aquí añade o no una serie de archivos diferentes. Bueno, la versión para Flight Simulator sería con un instalador. Por lo tanto, simplemente, como decía, instalar siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a ver cómo aparece el aeropuerto de Mombasa. En el aeropuerto de Mombasa veréis que en ocasiones aparecen unos archivos llamados .diz. Se abren con el blog de notas. No recuerdo exactamente el origen, pero los estoy viendo desde el año 90 y tantos. Me parece que era cuando antiguamente se distribuían archivos por las BBS o alguna cosa de esas. Y hay dos tipos de archivos. Los .diz y los .info. Bueno, yo tengo un visor de archivos que se llama Infect Info Viewer. Que nos los abre de un aspecto especial. Porque, como digo, algunos archivos .nf o tienen un formato especial de gráficos. Y bueno, desde tiempo y memoria me gusta verlos con este visor. Pero vamos, si no, lo podéis abrir con un archivo de blog de notas normal y corriente. En los archivos .diz solo te dan información sobre dónde procede el archivo. No te dan instrucciones de instalación ni nada. Simplemente de dónde ha salido este archivo. Bien, en la carpeta de Mombasa, como vemos, en esta ocasión no está la carpeta Scenery. Bueno, pues vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. En este caso lo tengo en el escritorio. Con lo cual, vamos a ir al escritorio. No, perdón, ¿dónde lo tengo? Ah, en descargas. Perdón, lo tengo en descargas. Vale, pues... Bueno, voy a copiarlo para que lo veamos mejor. Voy a copiarlo a mi carpeta de escenarios. Mombasa estaría en Kenia. Y, como siempre digo, el código ICAO sería este. Como yo comentaba, siempre me gusta nombrarlos con el código ICAO y con el nombre. Bien, pues mirad lo que sucede ahora. Si quiero añadir el escenario, África, Kenia, Mombasa, como veis, ya no funciona. No coincide el criterio de búsqueda. No reconoce que eso es un escenario. Para que pueda incluir el escenario, lo único que tengo que hacer es crear una carpeta que se llame Scenery. Y me llevo los archivos BGL que ya comenté anteriormente. El Readme simplemente serán las instrucciones de instalación. Que en este caso indica que lo añadas en Addon Scenery Scenery. Pero ya he comentado que yo prefiero utilizar mi propio sistema de organización de archivos. Porque me aclaro mucho mejor. En caso de algún problema con algún escenario, resulta mucho más conveniente el hacerlo de esa manera. Con lo cual ahora si le doy a Add Area, África, Kenia, Mombasa, ya tengo Scenery. No entro en Scenery, me quedo fuera. Ok, una vez botón derecho en la parte en blanco de la pantalla y ya tengo cargado mi escenario de Mombasa. Bien, más escenarios, o en este caso refiriéndome como escenario a situaciones posibles que podemos encontrar. Y vamos a ver, esto lo tenemos aquí. Vamos a ver este otro escenario con Abu Dhabi. En este caso vemos como tenemos también el escenario, los archivos, la textura. Tenemos un montón de texturas. Y luego tenemos también otro archivo .dat. Este archivo es propio de Fly Simulator. Aunque me lo detecta que me lo abra con el blog de notas, veréis que realmente no hay información que podamos utilizar aquí. Bueno, en este caso el escenario sí que va a cargar y la carpeta .dat en este caso está fuera del escenario. Pero no hay ningún problema. Bueno, pues simplemente nos vamos como hemos hecho antes. Entonces nos vamos a los escenarios. África, se estaría en Asia. Bueno, más que en Asia esto sería Oriente Medio. Entonces pegamos Abu Dhabi. Y el código ICAO no me lo sé. No sé si estará por aquí dentro. Sí, OMA. Vale, pues... Esto, lógicamente, insisto en que es mi metodología. Cada uno puede utilizar la vuestra. Ahora, a mí me funciona muy bien. Me ayuda muchísimo a organizarme todos mis escenarios y por eso lo quiero compartir. Y ahora de nuevo, en la librería, simplemente añadir... Hemos dicho Oriente Medio, Abu Dhabi. Bueno, Oriente Medio, Abu Dhabi... Primero lo metería dentro del país. Que estaría dentro de Emiratos Árabes Unidos. Vamos a hacer una nueva carpeta que sea Emiratos mismo. Y ahora nos llevamos aquí. Bueno, pues como ya tenemos la carpeta de Scenery, OK. Botón derecho. Ya tenemos otro escenario más. OK. Y para adelante. Y creo que queda solo uno. Sí. Bien, en este caso, este aeropuerto no me acuerdo cuál era. Vamos a ver cuál era. Ah, el Gandhi Internacional en Hidrabad. Hidrabad en India. Bien. Y este... Ah, bueno. Entonces, este último, como vemos, tenemos las dos carpetas que necesitamos siempre. Pero encontramos un archivo fuera BGL. Cuidado. Cuando un desarrollador incluye un archivo BGL fuera de la carpeta Scenery, no podemos moverlo aquí dentro. Aunque no... Aunque no parezca tentador. ¿Por qué? Porque este tipo de archivos normalmente incluyen ayudas de radioayudas de navegación, como el ILS, los BOR y otro tipo de información que debe encargarse desde otra carpeta. De hecho, no siempre van a la misma carpeta. En ocasiones hay que ponerlo en add on Scenery. Y en otras ocasiones, Flight Simulator tiene una carpeta... Perdón, a ver... Flight Simulator, FSX... Hay una carpeta que se llama ya Scenery. Aquí, la veis dentro de FSX, dentro del directorio de Flight Simulator. Hay una carpeta que ya se llama Scenery. Que incluye un montón de carpetas, las bases. ¿Recordáis las bases que vimos anteriormente? Y luego hay una que es World, que se utiliza mucho. O a veces también Global, también se utiliza mucho. Y aquí muchas veces será necesario que copiemos esos archivos. O a veces, como digo, en Global. Depende del desarrollador. Por lo tanto, en estos casos es imprescindible leer el archivo Readme.txt. Y aquí nos lo dirá. Aunque esté en inglés, supongo que si navegáis un poquito lo encontraréis. Mirad, aquí tenemos el archivo... Debería ser copiado a add on Scenery, Scenery Folder. Y te especifica que no lo puedes meter dentro de la carpeta normal y corriente. Porque incluye la información del ILS. Entonces, en este caso, este archivo, como decía, lo copiamos. Y nos lo tenemos que llevar a... Hemos dicho FSX, add on Scenery, Scenery. Lo tenemos que poner en ese lugar. Y ahora ya, de nuevo, pues como hemos hecho siempre... Nos vamos a llevar a este escenario. Añadir área. A ver, en este caso hemos dicho que es de la India. Por lo tanto, si es de India, lo meteríamos en Asia, India. Y el nombre... No recuerdo el nombre, así que me perdonáis. Hyderabad. Y le pongo el nombre previo al código ubicado. Así que, de nuevo, añadir escenario. Scenery, Asia, India, Hyderabad. Ok. Botón derecho. Bueno, pues hasta aquí todo perfecto. Bien. Por último, y aunque no suele ser habitual, vamos a ver qué sucede con el archivo donde se quedan registrados todos estos cambios. Cada vez que añadimos un escenario, un aeropuerto, etcétera, qué sucede, dónde se guardan los cambios. En alguna ocasión, sobre todo al desinstalar, puede suceder que la desinstalación no sea limpia y que nos encontremos con algún error a la hora de cargar. Indicando a Flash Simulator que nos falta algún escenario. Bien. En Windows 7, para acceder al archivo con los escenarios, es necesario poder mostrar los directorios ocultos. Porque ese directorio no aparece por defecto en la vista normal. Para eso tenemos que ir a Organizar, o en Herramientas, Opciones de Carpeta, es lo mismo. Organizar, Opciones de Carpeta y Búsqueda, Ver y Marcar, Mostrar Archivos, Carpetas y Unidades Ocultos. Damos en Aplicar y automáticamente nos aparece aquí una carpeta llamada Program Data. Ahí nos vamos a Microsoft, nos vamos a FSX y nos encontramos, mirad, el archivo bueno, el que necesitamos es scenery.cfg. Pero como veis hay un montón de archivos extra. La mayoría de instaladores, al menos los de pago, los instaladores más serios, nos van a hacer una copia de seguridad antes de modificarlo. Por ejemplo, vemos como Orbs Full Terrain nos ha hecho una copia de seguridad antes de instalar sus escenas. Flight Ampa lo mismo, hace una copia de seguridad antes de instalar Dubái, antes de instalar San Martín. Bueno, Aerosoft también me ha hecho una copia antes de instalar Barcelona, Lisboa, Madrid y París, Chardeco y Orly. Como digo, son copias de seguridad. Pero el archivo, el que realmente funciona es scenery.cfg. Si nos vamos aquí y lo comparamos, deberíamos ver exactamente lo mismo. Aquí van ordenados al revés. Si veis este es el área 001, bueno, pues el área 001 iría justo aquí abajo, Default Terrain. ¿Lo veis? El segundo cual sería Default scenery, después vendría el 00 base. Van exactamente al revés. Eso quiere decir que... Eso quiere decir que los últimos escenarios que hemos instalado, en realidad irían abajo del todo. Como veis aquí tendríamos la 173, que es Hyderabad. Después tendríamos Abu Dhabi y Mombasa. Pues si nos vamos a la parte de arriba, Hyderabad, Abu Dhabi, Mombasa. De hecho aquí también podemos comprobar. Tengo uno que está inactivo, que es una modificación del escenario de Cali. Sierraquillo, Charlie Lima. Como veis vais a ver cómo no está activo porque... Vale, estaba justo encima de Flightamp. Aquí. Como veis, Active, Activo, False. En todos los demás aparece Active, True. Required solamente están los escenarios base porque son los que son obligatorios o necesarios. Flight Simulator nunca va a dejar que los desactivemos. Si nos vamos a la parte superior, a los bases, veis cómo están Required, True. Bueno, pues en alguna ocasión puede que tengamos algún fallo con este escenario. Bien, si en alguna ocasión no nos funciona en ninguno de los escenarios de la copia de seguridad que tenemos aquí, siempre podemos recurrir a una copia limpia que se va a guardar en... Nos vamos a la carpeta usuarios, a la carpeta con nuestro nombre de usuario, en mi caso es RQtanda, en vuestro caso pues según como hayáis llamado la cuenta que estéis utilizando. Nos vamos a la carpeta AppData. Esta carpeta está oculta por defecto, por lo tanto recordad que es necesario que en opciones de carpeta, en ver, que tengamos marcada la opción Mostrar Archivos. Bien, nos vamos a AppData, nos vamos a Roaming, tenemos tres pero nos vamos a la de abajo, Roaming, a Microsoft, FSX, Flight Simulator X y aquí tenemos una copia de Scenery CFG. Pero esta copia es una copia limpia, es la copia que utiliza Flight Simulator por defecto. Si la abrimos y nos vamos hasta abajo, veréis como solamente está hasta Edwards y a partir de ahí ya carga la carpeta Add-on con los extras. Esta sería una copia por defecto, como digo, si en alguna ocasión se estropea tanto vuestro archivo de librería que no carga o que ya no sabéis qué hacer, pues probad este archivo, como digo, simplemente tendríais que copiarlo y pegarlo y sobreescribir, si tengo abierto, no, lo había cerrado. Bueno, nos llamamos de nuevo a ProgramData Microsoft FSX. Simplemente con pegarlo aquí, bueno, lo reemplazaríamos, en mi caso no lo quiero hacer. Y bueno, pues eso es todo de momento. En el siguiente vídeo, porque este vídeo va a tener una continuación, vamos a ver una herramienta de edición de los escenarios que para algunos usuarios no será de gran interés, pero para los que utilizáis muchos escenarios de pago muy detallados y utilizáis también aviones de pago detallados, pues os puede salvar la vida. Ya los usuarios del Concord X ya ni os cuento, eso ya prácticamente es casi casi imprescindible para no tener errores OOM o errores out of memory. Pero como el siguiente vídeo, como digo, va a estar en exclusiva dedicado a esa herramienta, pues dejo esta parte aquí ya y continuamos en la segunda parte.